Nuevamente, Proyección Caxas Nuevamente, Proyección Caxas Bueno, señores lindos, ante todo tengan ustedes pues muy buenos días y bienvenidos a la capital del carnaval peruano, Cajamarca Capital. Mi nombre es Manuel Zavala, yo en realidad soy guía del mirador, pero también pues promocionamos lo que es nuestras coplitas del carnaval. Ya que nos encontramos en nuestras fiestas principales, pero por la pandemia lamentablemente no se va a poder celebrar, pero ahí les vamos a cantar unas coplitas para que ustedes pues se rían un rato y también diferencien el carnaval cajamarquino que es picaresco. Nuestras coplitas son coloradas, así que no se vayan a incomodar si algunas palabritas en este suenen un poquito pues digamos un poquito malcriaditas. Así que ahí vienen las famosas coplas del carnaval y dice así Qué bonita señorita, qué bonita señorita, quién será su enamorado, quién será su enamorado. Yo quisiera conocerlo, yo quisiera conocerlo, yo quisiera conocer, pa' matarlo al desgraciado, pa' matarlo al desgraciado, pa' matarlo al desgraciado. Donde esté ese calzón blanco, donde esté ese calzón blanco, que te comprense el ending, que te comprense el ending. Conmigo lo has estrenado, conmigo lo has estrenado, con otro le diste fin, con otro le diste fin. Chinita prende tu vela, chinita prende tu vela, para subir a tu cama, para subir a tu cama. No sé a quién los cura, no sé a quién los cura, me suba sobre tu hermana, me suba sobre tu hermana. Vendo huevos, compro huevos, vendo huevos, compro huevos, soy comerciante de huevos, soy comerciante de huevos. Y a la mujer que yo tengo, huevo y huevo la mantengo, huevo y huevo la mantengo. Quieres carnavales, toma carnavales, quieres carnavales, toma carnavales. Y a los nueve meses, lavando pañales, dicen que a todas las suegras, dicen que a todas las suegras, las van a botar al mar, las van a botar al mar. Mi suegra no es tan cojuda, mi suegra no es tan cojuda, ya está aprendiendo a nadar, ya está aprendiendo a nadar. Lima, ciudad de los reyes, Lima, ciudad de los reyes, Trujillo primaveral, Trujillo primaveral. Y mi bella Cajamarca, y mi bella Cajamarca, capital del carnaval, capital del carnaval. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos llorará mi corazón. Matarina, matarina, matarina de algodón, si no lloran tus ojitos llorará mi corazón. Mi garganta no es de palo, ni hechura de carpintero, si quieres que yo te cante, que venga la propinita primero. Bienvenidos a Cajamarca, capital, y ha sido un gusto haberles cantado, señores lindos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes, y los esperamos en Cajamarca, en Santa Colonia, y también pueden visitar otros lugares comunes.